Música Señoras y señores, buenas tardes ¿Qué tal, Romina? ¿Cómo te va? Buenas tardes, Germán. Muy bien. ¿Vos? ¿Cómo estás? Muy bien. Un gusto. ¿Cómo le va? ¿Cómo estás, Germán? Romina. Un gusto de estar nuevamente acompañándolos. Bien. Vamos con un informe de lo más importante de la semana en Tucumán y a nivel nacional. A la levanta, señor director. Música Señor Luis González, juráis por Dios, la patria y estos santos evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo. El cargo de secretario de Estado de Trabajo. Cumplir y hacer cumplir la constitución de la provincia y las leyes de la misma y la constitución y las leyes de la nación. Sí, juro. Si así lo lucieron, le dió la patria a todos los hermanos. La verdad que hay que estar, digamos, en las personas que hoy están recibiendo estas escrituras, escuchar los testimonios de cada una de las familias. Si bien estamos entregando un papel, pero un papel que tiene un sentimiento muy profundo y fundamentalmente un contenido legal muy importante, que la escritura es la titularidad definitiva del dominio de la propiedad donde hoy están viviendo más de 500 familias que hoy han recibido la escritura. La semana pasada, 460 familias del interior han recibido la escritura. Es decir, que casi en 20 días hemos entregado mil a vecinos, tanto de capital como del interior. Es importante un papel, sí, es la seguridad y la tranquilidad de tener un techo propio. Hoy por hoy, más que nunca, en un momento difícil de la Argentina, económico, social y político, que un gobernador continúe con estas políticas públicas, tiene que ver con esto, con que no es de campaña, no es improvisado, esto es un continuo. Es una de las prioridades que ha marcado el gobernador a 90 días de gestión, de su gestión como gobernador, desde regularización dominial que depende del Ministerio de Gobierno, vamos a seguir entregando y trabajando a los sectores más carenciados, poniéndole énfasis en ese sector. Se realiza mi sueño, gracias a Dios. Después de mucha espera, nuestro gobernador me la entrega hoy. Estoy muy feliz, muy feliz. Estoy muy contento y agradecido, porque se va a hacer realidad hoy lo que esperamos tantos años. Muchas gracias a Regularización Dominial, que es el área de la provincia que también viene haciendo el trabajo técnico. Agradecerle a la señora Intendenta, a los concejales de la capital, a los legisladores de la capital, y a todos los militantes que trabajaron para hacer realidad este sueño de 500 familias, de tener la escritura, que no es otra cosa que la titularidad definitiva de la propiedad donde viven hoy. Tener que irse de un bloque para poder defender a Tucumán es una decisión fuerte. Es una decisión fuerte que la toman únicamente los que tienen coraje, decisión y convicción. Y nosotros lo hicimos. Defender a la provincia de Tucumán. Nosotros, la verdad que ya estamos cansados de ir por detrás de los porteños. Nosotros estamos cansados que la asimetría del transporte todavía sea 85 a 15 y nadie la intente revertir. Nosotros estamos cansados de la segmentación de energía, que en Buenos Aires se paga mucho menos la luz y el gas. ¿Hasta cuándo vamos a ser furgón de cola de lo que deciden en Capital Federal? Tucumán ha tomado la decisión de tener sus representantes y tratar los temas que nos interesan a la provincia de Tucumán personalmente con nuestros representantes. Y no entre un grupo de 100 legisladores, a los cuales respeto mucho, pero no comparto porque de alguna manera nosotros los tucumanos somos los más interesados en defender personalmente a través de nuestros diputados nacionales los temas que competen a la provincia de Tucumán. De ser furgón de cola en un bloque de 103 diputados nacionales, pasamos a sentarnos en la mesa de labor parlamentario donde se deciden los temas. Que van a ir a sesión, se decide en el contenido de cada uno de los temas, se decide el orden de los temas. Bueno, ahí lo queremos Agustín Fernández decidiendo por Tucumán. Nosotros nos consideramos un bloque dialoguista. Nosotros no vamos a hacer ni resistencia, ni a pintarnos la cara, ni a politizar con nadie. Nosotros vamos a defender los intereses de los tucumanos. Por eso nosotros como gobierno provincial vamos a seguir en nuestra postura dialoguista con el gobierno nacional, Tucumán todavía necesita soluciones para nuestra provincia, el gobierno provincial quiere soluciones, el gobierno provincial quiere llegar a cada una de las familias. Por eso vamos a seguir dialogando, vamos a seguir conversando y Tucumán hoy tiene las puertas abiertas de la casa de gobierno a nivel nacional para que podamos seguir con un diálogo franco. Porque de ambas partes hemos cumplido la palabra empeñada. En cuanto a si la provincia quedó expuesta, yo diría todo lo contrario. Tucumán consiguió el objetivo. Tucumán dejó las puertas abiertas con un gobierno nacional que tiene que gobernar tres años y casi ocho meses más por delante. Hoy agradecerle a las autoridades de la banda por recibirnos, agradecerle a cada uno de los vecinos de este barrio que hoy nos están acompañando en una tarde noche muy especial, inaugurando pavimento articulado, inaugurando alumbrado público, entregándole ropas nuevas al personal que trabaja en obras públicas, entregándole equipamiento para mejorar los servicios como es de malezadora, entregando equipamiento viales como esta pala cargadora para reforzar los servicios de limpieza que se están prestando en el municipio. Y claro que estamos en momentos difíciles, claro que tenemos dificultades económicas a nivel nacional y la provincia no está exenta. Pero estamos haciendo un gran esfuerzo. La verdad que le quiero agradecer a todos, porque esta es la forma de trabajar, unidos, juntos, con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio. Nosotros con la ley que estamos sacando en la legislatura que preside el vicegobernador, lo que nos habilita y lo que nos faculta no es que no hagamos cargo de las obras nacionales, no es que no hagamos cargo de los pagos que le corresponde a la nación. Si nos autoriza que hagamos préstamos o que paguemos a cuenta de futuros certificados nacionales que cuando lleguen los recursos, la provincia retiene y la provincia recupera. O sea, bajo ningún punto de vista estamos poniendo recursos de carácter definitivo a obras que tienen fondos de origen nacional ni internacional. O sea, que a la plata de los tucumanos es para los tucumanos. Hoy la política carcelaria es indispensable, como también la política educativa. Por eso también, como nosotros decimos por ahí, vamos a adelantar algunos recursos para la política carcelaria y claro que vamos a adelantar algunos recursos por ahí también para la política educativa en lo que tiene que ver lo edilicio. Es decir, vamos a tener que ir priorizando las áreas de tal manera que hasta la situación de la nación se normalice para con las provincias. No puede ser que Capital Federal no haya paro y haya paro en los 23 distritos del interior del país. Algo está pasando, algo de federalismo está faltando. No puede ser que del 100% de las compensaciones que tenemos para los servicios públicos de pasajeros el 85% quede en AMBA y en Buenos Aires y el 15% se reparta en 23 distritos de la República Argentina. Hay que aplicar el sentido común, no hay que ser recibido en Harvard para darse cuenta que algo está pasando. Y bueno, lo que está pasando es lo que ha sucedido hoy, que hoy ya las empresas en el interior no están pudiendo prestar los servicios, mucho menos pagar los sueldos. Y eso está llevando a que se produzcan paros en el interior del país. Y hoy estaba convocado un paro en todo el interior del país. Y la verdad que hemos trabajado con el gobierno nacional, que tenemos, gracias a Dios, una buena relación. Tenemos, yo siempre he dicho, Tucumán es una provincia dialoguista. Las elecciones pasaron, hoy tenemos que solucionarle los problemas a la gente. Para eso nos votaron, para eso confiaron en nosotros. Y hemos trabajado con el ministro del interior, Guillermo Franco. Hemos trabajado con el secretario de transporte. Y con el secretario de trabajo, a las 10 y media de la noche, hemos podido sacar una conciliación obligatoria. Y esa conciliación obligatoria ha sido por un pedido escrito de la provincia de Tucumán. Porque hasta las 10 de la noche, no había ningún pedido escrito de institución o de provincia que pidan la conciliación obligatoria. Cuando el ministro del interior me plantean que necesitan un pedido, inmediatamente Tucumán hizo un pedido, pero no lo hizo para Tucumán. Lo hizo para todas las provincias. Es decir, que la conciliación obligatoria sea para los 23 distritos de la República Argentina. Que sea para todo el interior. Bueno, gracias a Dios, la Secretaría de Trabajo ha declarado la conciliación obligatoria cerca de las 11 de la noche. Una hora antes que empiece el paro. Y hoy felizmente el servicio público de pasajeros que en Tucumán se trasladan 600.000 personas por día. La verdad que hoy está funcionando. Bueno, esto fue lo más importante de lo que pasó en Tucumán y en el país en la última semana. Pausa, una pausa y ya volvemos. Pausa, una pausa y ya volvemos.